Uno de los entes de Naciones Unidas será el garante de las compras a tiempo y de buena calidad de los medicamentos que se estarán dando en los hospitales públicos del país cuando son unos 350 millones de lempiras los que se estarán adjudicando. En este proyecto de adquisiciones se materializan los primeros proyectos de colaboración entre UNOPS y el gobierno de Honduras. Que el señor presidente nos solicitó, nos dijo que tenían supremo interés de que Naciones Unidas estuviera vinculado al desarrollo de la gestión de gobierno. Banco de Occidente es el encargado del fideicomiso de los fondos adjudicados para la compra de medicamentos así como Naciones Unidas realizarán las licitaciones correspondientes para que todo se haga en tiempo y forma. Nosotros vamos a estar en minoría, pero en cuanto al pago y al manejo de los fondos será siempre igual con la mayor transparencia y la mayor honestidad posible. Pero vamos a ver pues. ¿Cuánto es el monto que van a manejar? 350 millones de lempiras, naturalmente en diferentes etapas creo yo. La iglesia católica así como otros entes de la sociedad civil serán los veedores de que las compras se hagan transparentemente, caso contrario denunciarían cualquier irregularidad. Hemos sido invitados como veedores y si hay alguna anomalía tenemos la libertad de denunciarlo y hacerlo llegar a los órganos que corresponden. Cualquier denuncia, cualquier irregularidad nosotros tenemos la solvencia de poderlo hacer llegar a la autoridad que corresponde. Para los próximos meses estarán ya realizando la primera compra que constará de unos 98 millones de lempiras mismos que servirán para elevar a un 60% el cuadro básico de medicamentos así como también se comprará material médico quirúrgico, insecticida e insumos para todos los hospitales del país. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras Eduardo Núñez, Alejandro Machado.